Bueno, muchas gracias en principio por acercarse a la Casa de la Cultura. Este 9 de julio tenemos una de las fiestas más importantes de nuestro calendario de festejos patrios. Vamos a estar comenzando a las 11 de la mañana las actividades. Tiene lugar el Tedeum en la parroquia San Pablo. Seguido a eso, a las 13 comienza el acto protocolar sobre Plaza San Martín. Y a esa hora ya van a empezar a concentrar las delegaciones para comenzar el desfile comunitario a las 14 horas. Desfile que va a tener la participación de, bueno, además de las fuerzas vivas, de las instituciones educativas, tanto oficiales como no oficiales, quiero decir de educación no formal, talleres de danza, de todas las expresiones del arte, de la cultura de nuestra ciudad. Los clubes, por supuesto, todos los clubes están invitados, todas las instituciones intermedias, y autos clásicos, autos con rot, lavando oxidada, bueno, todos los participantes de la cultura de nuestra ciudad. Y va a estar coronando el desfile las agrupaciones, los centros tradicionalistas de salto. Bueno, contame más o menos en qué horario va a terminar, si arranca más o menos a las 11 de la mañana el Tedeum, y a las 13 arrancaría el acto, pero luego continuarían todos los desfiles. A las 14 comienza el desfile, creemos que va a tener una duración de dos horas y media, tres horas aproximadamente, son muchas las instituciones que van a participar, es mucha gente la que va a participar, ya tenemos todo prácticamente terminado, definido, faltan algunos detalles nomás, pero sí calculamos que cerca de las 17, cuando ya empieza el frío, ya vamos a estar terminando. Bueno, contame también quiénes van a conducir este acto. Bueno, la parte del desfile va a estar a cargo de Cristina Mato y Karina Oyoko, y la parte de los centros tradicionalistas, Alejandra Viera, con un animador y un payador que nos visitan de la ciudad de Lincoln. ¿Qué expectativas tienen con este festejo? Altas, es un encuentro, es una gran posibilidad, nuevamente, como en cada evento que organizamos, desde la Dirección de Cultura, junto con todos los actores de la sociedad, un momento más para encontrarnos con los vecinos, para que se genere esta cosa tan maravillosa que sucede cuando nos encontramos, y mucho más para festejar, de compartir el chocolate, de compartir una comida, que va a estar también presente la Feria Gastronómica, va a estar presente la Feria Emprendedora, va a haber artesanos, va a estar el hogar del niño con sus dulces, las mamis de la Escuela de Música Municipal, también con el chocolate. Va a ser un día para compartir entre todos los vecinos de Salto. Bueno, va a ser muy completo. Quiero, para terminar, que vuelvas a invitar a la comunidad a que sea partícipe de este festejo. Bueno, el 9 de julio, mismo 9 de julio, a las 11 horas el TDU en Parroquia de San Pablo, a las 13 horas el acto oficial en Plaza San Martín, y a las 14 horas comienza el desfile comunitario por calle Buenos Aires. Atentos, que vamos a utilizar prácticamente toda la traza de calle Buenos Aires, desde la rotonda hasta la esquina del municipio. Así que atentos a los cortes de calle también. Y ya lo vamos a estar informando y precisando bien en estos días. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes.